Fíjese señores ya tengo carreta Y no necesito duda, esta rueda por mi cuenta A la otra ganó mi mula, que yo de subir la cuesta Prendido de esa cintura Y ya me dijo un indio aquel, que me toque la llanura Que el gano es pedregoso, me gusta aquella hermosura Y dicen que es peligroso Dicen que hay en las retamas, anda buscando capullos Y dice pa' adornar su cama, pues cada quien con lo suyo Yo me quedo con mi indita, al día tejí sus trenzas Fíjense que es muy bonita, y nada tiene de mesa Me enredo con su receta, me dio atole de maguey Yo le dije mi carreta, y ella me dijo mi buey Voy jalando mi carreta, por eso voy paso a paso Esta es la rueda maquina, esta es la rueda maquina En graso En graso